Pues aquí va a estar vaqueando. Si alguien va aquí, va a estar vaqueando aquí. Ahí se me lo llevé. Ay, man, tuve que regresarme y flashear. ¡Ah! Uy, free kill, bros. Free kill. Muy buenas, gutones. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la que puede ser la mejor skin de LeBlanc. O al menos yo lo digo porque está encantador su splash. Ahora vamos a ver. Si quieres ganar 10 dólares de RP para cualquier servidor, sigue los siguientes pasos. Suscríbete al canal y activa la campanita. Like al video y comenta cuál es tu servidor más tu nombre. Control 1. La varita como que tiene una calabaza adentro. Está muy buena la varita. Control 2. Sacó la calabaza. Control 3. Y... Control 4. Ahorita les muestro bien el Control 3 porque como el baile de esta LeBlanc es muy lento. Ya llegó a la línea. No puedo quedarme ahí bailando. Ahorita les muestro. También he vuelto a hacer. Damos un arranque de la cuenta Challenger. Y tuve que iniciar con las cadenas porque al talón lo matamos en level 1. Entonces básicamente por eso. ¿Vale? No deben pensar. Ah, Lugor. ¿Se inicia con la cadena siempre? No. La mayoría de veces se inicia con la W. En algunos casos con la Q. Si no vas a poder pegar bien la W o no la necesitas. O de alguna forma nomás quieres jarasear con Q a los mis enemigos y básicos. Pero a mí me gusta mucho la W porque te metes W. Pegas básico. Otro básico. Te regresas. Y ya le activaste Electrocutar. Estoy viendo... Uy. No le pegué la... No le pegué la cadena, bro. Soy tonto. Soy tontísimo. Lo bueno es que le activé Electrocutar. Lo malo, me alcanzó a pegar su pasiva, ¿eh? Como me alcanzó a pegar la primera W cuando le fallé la cadena me jodió un poquito. Pero no se preocupen que no tiene... No tiene flash. Tenemos eso en cuenta, ¿vale? El problema acá es que la kill obviamente no me la llevé yo. Mira, usted ya me dio la kill. Otro me da las dos potis porque ya me jaraseó mucho. Y a ver, si quiero ganarle a un talón es simplemente no morir en contra de un talón early game. Uy, si le ha pegado ahí lo puede haber matado, ¿eh? Si le pegué la cadena ahí lo mataba porque tengo Electrocutar más Ignite. Pero bueno, andamos fallando un poquito el farmeo. Bien, al menos no fallé el canon. Bien el Graves, ahí que no tiene flash el talón. Está muy bien en el gang que quiere hacer. Cuando venga por el canon... ¡No puede ser, brother! Oh, en mi que me salió todo mal. La cadena fue un intento de predict a dónde iba a brincar. La cadena no le ha ido tan mal fallar, pero el flash que me acabo de comer, sí. Chicos, estuvo muy rica la pared. Se quedó uno de vida, lastimosamente. El problema acá es que gastamos flash. Los dos no lo matamos. Y bueno, era una free kill para poder sacar ventaja, brother. Hasta me pingue a mí mismo para... para mostrar lo mal que estuvo eso por mi parte. Seguramente aquí va a querer vaquear el talón, pero me gustaría que no me quede pronto a ver si la puedo intentar matar. Si el tipo se está quedando mucho es porque de alguna forma no quiere perder el Tato Farm y seguramente la Diana me va a querer gankear. Voy a pegarme hacia el topside porque en topside tengo... Mientras que el talón se mantenga aquí en línea, está cometiendo el error de que no va a poder farmear tranquilamente. Y ahorita vi la Q, chicos, cuando la pegué. Y la Q está muy chula, ¿eh? ¡Oh, my God! Tres cadenas falladas, por favor, señor editor. Hagame un contador de todas las cadenas que voy a fallar en esta partida. ¡Oh, my God, tito, man! No puede ser. Les juro que hace mucho no falla tantas cadenas con LeBlanc, pero bueno, siempre me pasa al grabar video xd, xd, xd. Yo tengo 30 de farm. Él tiene 12 de farm, 13 de farm ahí. O sea, está un poquito mal el señor talón. Y yo solamente estoy evitando que farmee gratis. Le voy a estar pokeando un poquito cada vez que pueda. Y molestando. Y si veo que tengo la kill, pues le mato, ¿no? Pero si no... Otra kill, otra kill que puedo haber sacado ahí. Y solo por fallar la maldita cadena no lo maté, brother. De hecho, la única cadena que he pegado ha sido la primera, al principio de la partida. Fuera de ahí no he pegado ninguna cadena, ¿eh? Bueno, está bien, no pasa nada. Voy a sacar aquí mi level 2. Ya ni mi level 2, mi level 6. Y voy a instaprushar la línea lo más rápido que pueda. No pasa nada. No pasa nada que aquí use mis habilidades. No importa que utilice la R, chicos. La R de Leblanc tiene un cooldown muy bajo. Si quiere fresear la línea, pues que la fresee. Yo no puedo hacer nada para detener que la fresee. Y si no me ajustara directamente este ítem de acá, el capítulo perdido, me hubiera comprado botas. Cuidadito que ya sacó el talon en nivel 6. Y si no estamos pegando ninguna cadena, nos pueden llegar a matar. Yo perdí una wave ahorita cuando nos freseó el pike, pero quería ver si podía ir abajo o ir a... No, mira, mira. Sí, aquí está la diana justamente. Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Me voy a tener que ayudar a mi ADC, men. Bueno. La maté, la maté al menos. Me la llevé yo. Va a llegar el talon ahorita, va a brincar. Va a intentar matarlo. Voy a tirar ignite de una. Debería morir, debería morir. Doble kill. Perfecto. Vamos a la vuelta base, la vuelta base. La vuelta base, a ver. Uy. Está bonito. Se lleva la calabaza. Está muy bonito, está bonito. Luego, la Nibia acaba de romper el friseo que le habíamos dejado al Varus, brother. Le troleó la línea. Gracias por formar esa wave en freeze. Estaba friseada la línea. Lo bueno es que el Jhin se quedó y le desfrisó la línea, pero la Nibia le troleó muy duro ahí, la verdad. Está quitando el War, está quitando el War. Creo que mi equipo sí se asegura el dragón antes. Sí, sí lo aseguran, sí lo aseguran. Utilicé ahí mis habilidades para farmear. No importa, doble R. Más que nada para poder limpiar el agua rápido, que el talon no pueda rotar gratis. Mataron al top laner. Y probablemente aquí estoy muerto, ¿eh, chicos? Ay, bro, me dolió, ¿eh? Uy, qué bonito el clon, ¿eh? Está muy bonita la skin, la verdad. La skin hay que aceptarlo. Está muy bonita, brother. Voy a esperar a que el canon le baje un poquito de vida. No quiero meterme aquí al Oloyolo, pero me da miedo también que me brinque el talon por un lado y me mate a N. La Odole igual, bastante linda. Bastante linda la Odole. Creo que la puedo matar. Nice, nice, nice. Muy base. Matamos ahí y muy base. El talon va a aprovechar para sacar una plaquita. Yo que he estado vackeando. Se va a ir brincando lo más seguro. Aunque si no se va brincando. ¡Uy, miren la cadena! Se la pegué. Oh, my God. ¿Pegué una cadena? ¿Soy yo? ¿Soy yo o fue mi clon, bro? No puede ser, bro. Es que, o sea, si le pegara las cadenas hace rato, yo lo hubiera matado, man. Una de otra vez. Es lo que me duele de esta partida, que si le hubiera pegado las cadenas desde hace rato, ya lo hubiera matado. O sea, mil veces. Muy rico, man. A ver, voy a limpiar aquí los wardsitos. A ver si tiene un poquito de wards. Dice la N. Que viene a mi línea. Pero yo solo quiero evitar que tengan wards por acá. Pegué la cadena ahí. Me alcanzó a ver. No va a ayudar a mucho más que puchar la wave. Realmente no puede hacer mucho la N. Y ahí, sinceramente. No me agarres la placa, bro. Pero esta niña está intentando compartir demasiado oro, bro. Uy, no le maté. Pero sí le pegué la cadena y las doble Q. Ah, es que trae un poquito de MR ya, eh. Trae un poquito de MR. O sea, hace rato sí le bajé porque también le pegó la torre. Pero el chico ya trae MR. No le voy a guanchotear de una. Uy, ¿van a querer endiviar a mi top? No. A mi, a mi, a mi, a decir que diga. Y un problema que tengo. Y bueno, las personas que me siguen hace tiempo se han dado cuenta de que confundo mucho los nombres. Y me equivoco a esas de nombres. Si llegan a escuchar que me equivoqué de un hombre o algo y es algo obvio, simplemente tradúzcanlo ustedes. Es un problema que tengo de hace muchísimo tiempo. Van generación en generación de familia. Mato ahí al Paico. Y también muere acá alguien. No me mata a mí. Voy a arriesgar un poquito al similar a la kill yo, pero no me la pude llevar. Lo más seguro es que Talon va a venir abajo o vaya arriba. No se ve el Talon en ninguna línea. Ya roté. Hemos rotado bastante bien, chicos. Estamos sacando ventaja por todos lados. Lo que tenemos que hacer con una LeBlanc. Perdí mi Karon ahí al llegar, pero igual estamos bastante bien de farm y estamos rotando. Entonces lo veo bien. Lo veo... Es un buen precio el que estamos pagando por andar rotando. Cuando van con ese tipo de campeones como LeBlanc, que están moviendo Talon, Echo, algún campeón en general así que se mueva o que a lo mejor en su línea no pueden farmear del todo bien, les recomiendo mucho que en cuanto puedan llegar a su línea farmeen lo mejor que puedan. O sea, no regalen ni un Minion. Debería estar muerto aquí. Pegué la cadena. Con mis cadenas le hago... Le jodo bastante al Talon, pero aún así no creo que matemos. Llegó todo el mundo acá. Le gankearon desde antes, brother. Es que llegó... Llegó también el... ¿Cómo se llama? Llegó también el otro jovenazo, brother. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos a matar a la Fiora, bro. Vamos a matar a la Fiora. Es una Fiora. Oye, aunque la Libia sí pega muy duro, ¿eh? O sea, a lo mejor sí la matamos. Sí la matamos. Pero no me puede acercar mucho. También es cosa de que no me bajó mucha vida ni se curó. Porque no deja que me pegara las Q. Nice. Abajo ya está matando. Vamos a limpiar este ward. Uy, estoy muerto probablemente, chicos. Me salvo, me salvo. No, no me salvo. Pero le hice mucho daño, ¿eh? Creo que lo matan. Deberían de poder matar ahí. Bien, bien. Mi Grace mató. Y creo que también matan ahí. Tienda Libia, huevito. Llega la Gwen. Creo que lo ganan, lo ganan. Bien, vamos, team. Vamos, team. Bien, 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 bien. Bien, bueno, me morí. El problema de acá es que el Talon farmeó gratis allá en mid. Y lo bueno de acá... Mi equipo se está sacando kills y ventaja. También lo otro malo es que, pues, perdí mi... Mi racha. Mi racha de kills y eso la acabo de perder. Vendí mi sortija de Doran para comprar item. Porque si no, no me ajustaría. Uy, el Talon sigue aquí. Señor Talon. Te fallé la cadena, señor Talon. De verdad que he fallado muchas cadenas. Aunque igual fallar queda en un término a medias. Porque hay veces también que el equipo enemigo va a esquivar. Las del principio estoy fallando. Por ejemplo, ahí el Talon, pues, sí logro esquivar. Entonces, en algunas ocasiones, sí, me las está esquivando. Pero en otras ocasiones yo las estoy fallando. Voy a ver si viene alguien por aquí. Al dragón. Lo más seguro es que quieran pelear al dragón aquí. Logro esquivar yo, pero le pegó el Talon. Le pegó al Graves. Bien, le pegamos el Guard. La verdad es que la cadena está muy chula. La cadena... La Q está muy chula. Me gustó mucho el tema de la Q. Cuando pegas la marca. Definitivamente es una skin muy bonita. Es una skin muy, muy bonita. Todavía quedó el debate de... ¿Es la mejor skin de LeBlanc? Queda el debate, eh. O sea, porque se podría pelear con la de campeonato. Pero es que la de campeonato, sinceramente, es tema... No el tema de la mejor skin en el sentido de... De bonita y eso. Sino en el tema de... De que está muy chiquita la de Blanc de campeonato. La de Blanc de campeonato está muy pequeña. Y hace que, de alguna forma, tengas una ligera ventaja en contra del equipo enemigo. Ahí sí, por ejemplo. No le va a fallar, pero el uso sube. La esquivo. Ya tiene ítem. Se rushó de primeras. Ese ítem de ahí. ¿Cómo se llama? La Black Cleaver. Uy, ¿qué me quiere hacer? ¿Me quiere matar? Un brinco un poco extraño, bro. Estoy viendo. Le pegué la segunda cadena. Normalmente, cuando pegas una cadena y vas a utilizar tu R con la segunda cadena... Realmente, la gente no esquiva. No tiende a escribir. ¿Se muere? ¿Se muere? No, murió. Yo tampoco morí, pero él no murió. El clon no pueden controlar con el control. Con el control más el click derecho. Hay mucha gente que me llega a preguntar... ¿Cómo contrarles el clon? Pues control más click derecho. No, puede ser. Perdí mi canon. Yo estaba en la concha. No puedo ayudarlos. Sinceramente, yo no iba a poder rotar hacer mucho ahí. Tienen poca vida los dos. Tienen muy poca vida los dos. Me da miedo que aquí esté guardeado. Voy a esperar un poquito a ver si alguien viene o se deja ver. ¿A quién va a estar baqueando? Si alguien baquea aquí, va a estar baqueando aquí. Nice, me lo llevé. Me lo llevé, me lo llevé. Estaba esperando a que se pusieran un poquito confiados. Normalmente, cuando empiezan a baquear, se confían un poquito. Ya saben que ya están yendo esa base. No va a pasar nada. ¡Bum! Llega el aleblán que les mata, brother. Utilicen el AW de vez en cuando para poder llegar más rápido a defender las torres o llegar a algún objetivo o alguna cosa. Por ejemplo, aquí el talo me pusho todo bot. Y yo presioné el AW unas dos veces para llegar más rápido desde base hasta bot. Creo que mi equipo me va a necesitar, pero yo antes voy a pusher esta wave. Voy a pusher esta wave. No importa que mi equipo me super necesite ahorita mismo porque creo que están bien. De hecho, creo que hasta puedo seguir pushando. O puedo meterle por aquí que no sea pink guard. Este pink... Antes se llamaban pinks estas cosas, ¿vale? Por eso se llamaban pink guards. Por eso les digo pink guards. Pero son centinelas de control ahora. Podría hacer una de dos. O pushar esto. Meter presión acá. Hasta que alguien venga. O sea, sacar torre. O ir para con mi equipo, man. Que van a sacar mi... Voy con mi equipo. Como la partida está muy avanzada ahorita. Estamos estompeando el juego. Prefiero ir con mi equipo. Agruparse aquí es primordial. Ay, man. Tuve que regresarme y flashear. ¡Ah! ¡No, brother! La estaba haciendo bien. Me flasheó el pike. Está bien, está bien. Me flasheó el pike. Hice el tiempo que pude. Hice lo mejor que pude ahí. En lo que sale el dragón y viene la wave. Voy a farmear los lobitos. Me robaron el blue. Voy a hacer los lobitos. No importa que gastes la R. Les recuerdo. A menos de que vayan a necesitar la R pronto. Gástenla. No pasa nada para farmear. Para farmear más rápido. A pesar de que no estamos súper bien de farm. Porque hemos estado rotando y todo eso. Consideramos un farm decente. O sea, no estamos en el farm perfecto. Pero tenemos un farm decente. Y antes de haber ido allá con mi equipo en mid. Estuvo bastante bien el que yo pushe a la bot. Para meter presión. Y yo sacar ese oro extra. Experiencia extra. Y ellos no la saquen. Porque como... Ellos están peleando en mid. Y peleando. Y peleando. Y peleando. Nunca van a poder ir a defender allá. Vamos a matar aquí el Pyke. Luego enchoteamos. No fue mi combo más bonito. Porque quería pegar de hecho EQQW. Pegué un poco las cosas diferentes. Pero lo matamos. Y al final el resultado es lo importante. No gastamos al final más que habilidades. Entonces está bien. Estoy viendo aquí si me lanzó al señor... El señor Yin. Y le fallé la cadena. Y le fallé la cadena. Por más obvio que era esa cadena. Se la fallé. Ya igual. Aunque le haya fallado... Aunque le haya fallado esa cadena. Ya se iba a morir igual. Entonces se quedó parado y todo. Decirá. Se quedó feca. La gente en este hielo cuando ya se tiltea. Y ya sabe que lo mataste. Nada más se quedan parados. O sea no... No lucha ni por su vida. No creo que mi equipo me necesite para sacar ese varón. ¿Por qué? Por dos cosas. Mi Graves está un poquito fit. Mi Thalia, mi Anivia y mi Varus también están fit. Y es un Varus DPS. Y yo sirvo un poquito más. Estando pushando acá. Y abriendo el mapa. Que directamente ir a perder el tiempo. Pegando una pequeña habilidad o dos habilidades. Que tampoco yo soy DPS. LeBlanc no es un champ de DPS. LeBlanc es un champ de burst. Y también es un champ que hay que dejar claro. Que saca ventaja desde early. Early mid game. Y ya en late game se vuelve un poquito preocupante el campeón. La verdad. Uy. ¿Quién es? Ah, es el Talon. No le iba a guanchatear igual. Al Talon no le iba a guanchatear. Man, no le he podido pegar cadenas a ese Talon, brother. O soy muy malo. O ese Talon es muy bueno. O tiene hacks. Pero yo no quiero baquear todavía. Me gustaría baquear cuando tenga unos 300 de oro más. No está ahí. Tiene la cadena por si acaso. De que el Talon estuviera escondido ahí. Uy. La Diana, la Diana. Creo que aquí la mato. Pues le había pegado la cadena al Talon ahí. Pero sí se la pegué. Pero no quería que me burstieran. Me hice para atrás. Tenemos la presión por top. Tenemos la presión por mid. Matamos a dos del equipo enemigo. Entonces yo aquí podría dos cosas. O ir a agruparme a mid. Y con mi team. Fallé el canon. F. O fallé el canon también. Es la tercera opción. O directamente seguir a Cambod para sacar la torre. Que le queda un básico de vida. Y da muchísimo oro. En caso de que la partida, por ejemplo. No la logramos acabar ahorita pronto. Este oro que voy a sacar aquí. Es demasiado bueno. Y así yo sea. Que no tengo mucho maná. Me puedo seguir quedando. Porque hay tres muertos. Mi equipo está metiendo presión. Y creo que hasta ni siquiera voy a poder baquear. Tengo muchísimo oro. Y debí baquear hace rato. Ey. Ey. No acaben. Please. No acaben, brother. A ver. Yo les estoy pidiendo que no acaben. Para que el video dure más. Pero igual. El equipo enemigo dio su render. Ni modo. GG. Y miren. Sí que era rank D. Ya tengo 777.777. Excelente. Bueno. Me bajaron 800. Pero me mantengo en Stranger todavía. Vamos a ver el daño. El daño. Estuvimos muy iguales que la Nibia. La Nibia estaba jugando como si fuera otro mid laner. El que me dio ese daño. Sorprendentemente fue Varus. Pero. Pues bueno. La partida estuvo bien. Vimos un poco la skin de LeBlanc. Y dígame qué les parece esta skin. Espero que te haya gustado. No olvides de hacer un riquísimo like. Suscríbete. Si no lo estás. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Y comenta. Alguna cosa o nuevo video. Yo soy Luger. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.